Porque contribuimos a las grandes ciudades, a la movilidad en las grandes ciudades y contribuimos al medio ambiente, que vos te muevas de forma eficiente hace que emitas menos gases, menos emisión de contaminación y eso contribuye y eso hace más sustentables las ciudades y colaboramos para que las ciudades sean cada vez más smart city, como se dice, que sean cada vez más inteligentes. En Argentina circulan 13 millones de vehículos por día. La gran cantidad están en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe principalmente y como vos dijiste, en las grandes ciudades siempre hay dificultades de estacionamiento y de tránsito y demás. Nosotros lo que hacemos es unir un usuario conductor con un estacionamiento para que vos antes de salir de tu casa, de la oficina, a una reunión o hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, puedas planificar tu estacionamiento desde una aplicación, podés buscar, comparar, reservar y pagar con tarjeta de crédito y débito y el parking te va a estar esperando una vez que hiciste la reserva. Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico Fundación DPT. Potenciamos el talento.